Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este 5 de octubre de 2019. Primero el Evangelio, el mensaje del primer Evangelio, el Evangelio de Marcos. Estamos en el devocional número 73. Una tarea de finanzas sanas, le hemos llamado a esta serie de devocionales. Basados en Marcos capítulo 2, versículos 13 al 17. Hagamos una vez más nuestro repaso de los principios que hemos aprendido para permanecer en Cristo todos los días. Compromiso, renovación, inspiración, santidad. Ahora estamos en estos devocionales recientes con la letra T del nombre de Cristo. Para recordar que cada vez que iniciamos un nuevo día debemos disponernos para realizar una tarea especial. Así es que C de compromiso, R de renovación, I de inspiración, S de santidad y T de tarea. Algo hacemos por el reino de Cristo. Ya dijimos que en esta ocasión la pregunta contra el Señor Jesucristo, porque no puede decirse de otra manera más que contra. No fue para, fue contra. Es planeada. Digamos fríamente planeada con tal de hacerlo caer en algún error para conseguir que tuviera mala fama con otras personas. Pero le salió mal, le salió equivocado el tiro a los fariseos y a los herodianos. Y el Señor Jesucristo los dejó en vergüenza con su respuesta. Y además aprovechó en su respuesta para darnos una enseñanza a nosotros. Le damos el pasaje. Entonces enviaron a él algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Y viniendo le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre de verdad y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Entonces él, como entendió la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me probáis? Tráedme un denario para que lo vea. Se lo trajeron y él les dijo, ¿de quién es esta imagen? Y esta inscripción, le dijeron, de César. Entonces Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entremos al tema. Los impuestos siempre son una situación molesta. Pero podemos tolerarlos cuando sabemos que se usan para el bien común. Sin embargo, para los judíos era una señal de esclavitud, de sumisión y no lo toleraban. Así que odiaban los impuestos. Lo interesante es que cuando fueron a interrogar al Señor, iban algunos de los herodianos, ellos favorecían la entrega de impuestos. Iban también algunos de los fariseos, ellos odiaban los impuestos. No, no se amaban entre sí, se odiaban entre sí fariseos y herodianos. Sin embargo, están juntos para atacar al Señor. Y el Señor, insisto, los dejó en vergüenza. Ellos querían que él quedara mal con alguien. Ya sea con herodianos o con fariseos, no importaba, con que quedara mal con alguien. Pero no, quedó bien con todos. Su respuesta fue tan contundente y tan correcta que ganó fama. Ayer aprendimos algunas cosas. Una tarea de finanzas sanas en la tierra, dijimos. Aprendimos que hay que ser responsables, pagar deudas, impuestos, etcétera, etcétera. Me refiero a antier. Y ayer también aprendimos que las finanzas saludables en el reino también son importantes. Aprendimos que debemos entregar nuestra vida a Dios. La enseñanza de hoy es la siguiente. La vida es algo que debemos entregar para dar fruto. La vida es algo que debemos entregar para dar fruto. Después de oír la parábola, ¿se acuerdan? En la anterior discusión que tuvo el Señor con los fariseos, la de los labradores malvados. Se molestaron ellos tanto que buscaron la manera de prenderle y matarle. Recordemos que se sintieron aludidos. Y la verdad es que hicieron bien en sentirse aludidos. Porque sí, la parábola era para ellos. Después de eso, comisionaron a los herodianos y fariseos para que lo interrogaran con una pregunta tramposa. Es interesante ver a las diferentes sectas del judaísmo que se odiaban ahora unidas contra Jesús. Es evidente que el Señor había cobrado tanto poder que dijeron, solos no podemos. La pregunta era comprometedora. Por un lado, ningún judío se sentía cómodo con la obligación de pagar impuestos, de acuerdo con las enseñanzas de los fariseos. Ellos se creían superiores y les resultaba una humillación ser tributarios de una nación pagana. Por otro lado, pagar impuestos era una obligación y el partido de los herodianos defendía ese punto. Porque eran socios del imperio. Así que la respuesta del Señor era muy importante. Cuánta sabiduría de nuestro precioso Maestro. La verdad es que su salida del aprieto fue magistral. Recordemos otra vez el significado de su respuesta. Por eso estoy repasando una vez más lo que sucedió. Porque es necesario otra vez repasar la importancia de su respuesta y el significado. Usando una moneda sobre la que le cuestionaban, les deja callados con la famosa oración. Dada a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ahora bien, el dinero tiene, aún en nuestro tiempo, una inscripción o imagen de quien lo acuñó, de quien puso en circulación esa moneda, un gobernante, una nación, un gobierno, un poder, o todo ello. Y el Señor dice que debe usarse en un ámbito que corresponde. No hay nada de malo en ser un ciudadano de este mundo y vivir conforme a las leyes que corresponden a la intención de una sociedad justa. No hay nada de malo en tener dinero y usar el dinero para conseguir medicina, casa, vestidos, comida. Pero hay que ver cuál es la imagen del hombre, quién lo acuñó, de dónde viene su gobierno, quién tiene poder sobre él. Esto nos remite a Génesis 1.26, ya lo dijimos ayer, pero permítame una vez más mencionarlo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Digámoslo de esta manera. Ahora, manejemos el dinero en el ámbito del dinero y la vida del hombre en el ámbito de Dios, quien es el dueño. La nueva enseñanza aquí es esta entonces, porque esto lo habíamos mencionado ya, pero déjenme guiarles a una nueva enseñanza. El dinero es un instrumento en el ámbito del mundo físico. Sirve para algo, como dijimos, para comprar cosas, para salir de deudas, para beneficiar a alguien. Pues de la misma manera, el ser humano es un instrumento de vida en el ámbito espiritual y debe ser útil para algo también. Esto se relaciona perfectamente con nuestro tema de este periodo. Dios nos dio vida para permitirnos la gloriosa posibilidad de hacer algo en ella. Eso tiene que ver con la tarea de vida. ¿Recuerdan la letra T de la palabra Cristo? ¿No recuerda esto? Tarea de vida. Pues, así como el dinero tiene una tarea, tiene una misión, tiene una razón para la que existe, así el ser humano también tiene una razón, una misión para la que existimos. Es necesario que cada día que nace consideremos con seriedad qué vamos a hacer para bien de los demás. ¿Qué tan valioso soy? Porque no soy valioso por lo que, por mi raza o por mis características o por las cosas que sé. Soy valioso por cuánta huella dejo en otros, por cuánto servicio doy a otros. Las personas valiosas son aquellas personas que comparten vida. Y somos monedas del reino. Si en nosotros está la imagen de Dios, Él nos acuñó, Él nos hizo, nos quiere usar, somos sus instrumentos para bendición de otros. Por eso preguntémonos, ¿alguien está recibiendo bendición de mi parte? La gente que me rodea, ¿es enriquecida por mi causa o les robo alegría o les robo esperanza? Seamos monedas del reino. Seamos gente con la imagen de Dios en nosotros mismos, de tal manera que podamos compartir vida con otros. Así que les propongo, hagamos una oración y comprometámonos con el Señor para vivir para Él. Dispongámonos para renovarnos, dejando que la palabra leída nos inspire. Y dejemos que Dios nos santifique un poco más y planeemos seriamente realizar una tarea significativa en este día. Recordémoslo por medio de las primeras cinco letras de la palabra Cristo. Compromiso, renovación, inspiración, santidad, tarea de vida. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!